Música Hace tiempo que vengo pensando en hacer esto Pero no puedo hacerlo solo ¿Qué es lo que quiero hacer? Sembrar el caos Escuchame una cosa, Cumbia Villera nunca más ¿Está? De quien aplaude, de quien aplaude se va en helicóptero ¿Qué vamos a hacer? Se cortó la aleja el día que escuchó Cumbia Villera Me estás diciendo, me estás sorprendiendo No me digas negro, soy igual Se hace ahora la amiga de Marga Pero no la trataba nada bien ayer Están malditos Todos ellos están malditos El que mete la mano se quema también Esta pona es en realidad Por la construcción de dos modelos de país diferentes Música Esta es la verdad histórica y refutable Música 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 Música